Vamos al swing, que llegó papá, pónganse en fila, que ya el pueblo habló. Lo que quiero pa' mi pueblo volver a verlo contento, que no pierda la esperanza porque muy pronto regreso. Lo que quiero pa' mi pueblo volver a verlo contento, que no pierda la esperanza porque muy pronto regreso. Más fuerte no he preparado porque lo mío es pa' dentro, yo soy hombre de palabras y cumplo lo que prometo. Llegué pa' darte esperanza, llegué pa' darte consuelo, llegué pa' darte esperanza, llegué pa' darte consuelo. A gobernar para todos porque me duele mi pueblo, a gobernar para todos porque me duele mi pueblo. ¡Se acabó el habla caballá, llegó papá! Lo que yo quiero es comida, lo que yo quiero es educación, lo que yo quiero es trabajo pa' de mi gente mejor. Digo las cosas directas, digo las cosas como son, gobernaré para todos para que vivan mejor. Abajo la delincuencia, abajo la corrupción, abajo la delincuencia, abajo la corrupción. Yo quiero ver a mi pueblo comiendo y viviendo mejor. ¡Llego papá, llegó papá! ¡Y que siga la fiesta! Última parada en el palacio Lo que quiero pa' mi pueblo volver a verlo contento ¡Que no pierda la esperanza porque muy pronto regreso! Yo te quiero pa' mi pueblo volver a verlo contento ¡Que no pierda la esperanza porque muy pronto regreso! Más fuerte y más preparado porque lo mío es pa' adentro Yo soy hombre de palabras y cumplo lo que prometo Llegué pa' darte esperanza, llegué pa' darte consuelo Llegué pa' darte esperanza, llegué pa' darte consuelo A gobernar para todos porque me duele mi pueblo A gobernar para todos porque me duele mi pueblo Llegué papá Lo que yo quiero es comida, lo que yo quiero es educación Lo que yo quiero es trabajo pa' de mi gente mejor Digo las cosas directas, digo las cosas como son Gobernaré para todos para que vivan mejor Abajo la delincuencia, abajo la corrupción Abajo la delincuencia, abajo la corrupción Yo quiero ver a mi pueblo comiendo y viviendo mejor Llegó papá, llegó papá Es que ya el pueblo habló, llegó el hombre Llegó papá Llegó papá, llegó la delincuencia, abajo la corrupción ¡Gracias!